Hola, amigos de CineContraste. Estamos de nuevo aquí para hacer un nuevo unboxing. Esta vez un unboxing de películas. Este unboxing se llama Girls Rule. Las chicas mandan. Lo compré básicamente porque son películas que quiero ver con mi hija. Realmente trae dos clásicos de cine de chicas juveniles de los años 90, si se quiere, ¿no? Como es, creo que sí, de los años 90, ¿no? Ya vamos a ver cómo es Mean Girls y Clueless. Clueless, sí, sin duda, de los años 90, 1995. Aquí está Mean Girls desde 2004, de los años 90. Tiene un clásico de los años 90 y otro clásico de inicios de este siglo. Y She's the Man de Amanda Bynes, una actriz que, bueno, que ha tenido una carrera bastante irregulada por sus problemas personales, que, bueno, no es el video para tocar. Entonces, ya aquí hemos hecho reseñas de este tipo de colecciones que vienen, pues, tres en una. Donde, en algunos casos, son una o dos las que me interesan, pero por el precio, pues, no me importa comprarla y tener otra de más. En este caso, creo que Mean Girls es una muy buena película, una película mucho más interesante de lo que puede parecer a priori. Y en el caso de Clueless, también creo que es un film, bueno, el guión de Mean Girls es de Tina Fey, por ejemplo, ¿no? Imagínense. Y en el caso de Clueless, pues, una muy buena película también, que yo creo que representa muy bien una época y que ha sabido permanecer con el paso del tiempo como un clásico para el tipo de público que está dirigido. Las tres películas están en widescreen, cosa que me parece, pues, estupenda. En el caso de Mean Girls y Clueless vienen con subtítulos en español y las demás de Minds, She's the Man, no vienen con subtítulos en español. Fíjense que hace poco reseñé un pack parecido que traía Annihilation, Arrival y Tomb Raider. Las dos primeras tenían subtítulos en español, la última no. Aquí es igual. Minds y Clueless tienen subtítulos en español. She's the Man, no. Entonces, no sé por qué vienen con estas características. Pero bueno, vamos a ver cómo es por dentro, ¿no? Vamos a ver qué tipo de presentación tiene. Hay unas presentaciones aquí de este tipo de pack que me parece que me gusta y hay otras que no me parecen tan prácticas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a destaparlo. Esta caja empezó un poquito más que la de otros packs. Esta sí tiene la presentación que me gusta. Que es, bueno, no trae, primero no trae disco normal para este tipo de ediciones que son económicas, pero las trae así por separado, ¿no? Fue como el pack de ciencia ficción que las traía uno arriba de la otra. Entonces, aquí trae Mean Girls y Clueless, que digamos que son las dos películas de estrellas. Y aquí de último trae She's the Man, que es de DreamWorks Picture, como pueden ver. La trae aquí aparte. Entonces, este tipo de presentación sí me gusta. Creo que es el ideal para este tipo de packs. A diferencia de uno que reseñamos hace poco, que fue el de ciencia ficción, que traía, venía aún con un solo espacio aquí adentro. Y había que meter los tres CDs allí. Pues no me parece muy práctica. Pero bueno, esta está bien. Mismo costo. Me costó cinco dólares. Y trae dos películas que me parecen que me van a interesar, que me interesan bastante. Y una tercera que, bueno, igual no es tan mal tenerla. Entonces, díganme ustedes qué les parece este paquete. Igual les digo, creen que vale la pena. Creen que es mejor tener las películas por separado, por el precio. Eso. Ayúdenos ahí con los comentarios. Entonces, nada. Seguiremos en los siguientes. Seguiremos haciendo videos, ¿no? Sobre unboxing en el futuro, a medida que vayamos adquiriendo más y nuevos títulos de colección. Chao.